Te llaman por venir, porque no vienes nunca, te llaman por venir Y esperan que tú llegues, como un animal manso, a comer de su mano Pero tú permaneces, más allá de las cosas, la que ha zapado no se sabe ¿Dónde? Mañana y mañana será otro día, tranquilo día como hoy Jueves o martes, cualquier cosa y no eso que esperamos Amor, todavía, siempre 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 Gracias.